Que no te visite más, eso es lo que tú quieres Te cansaste de amar a este hombre que te adora Que quieres amistad después de ser mi vida Eso yo no lo acepto, mejor no somos nada No podría mirarte y saludarte como antes No saldrían mis palabras al encontrarnos nuevamente Porque este amor tan grande, no habría como esconderlo Se notaría en mis ojos, se sudaría mi frente Por eso ahora te digo, y fuerte te repito Si tú no eres mi vida, mejor no somos nada Si no puedes quererme, mejor no somos nada Si no puedes amarme, no quiero esta vida No quiero nada Si no puedes quererme, mejor no somos nada Si no puedes amarme, no quiero esta vida No quiero nada No quiero nada Si no puedes amarme, mejor no somos nada Sin ti me han pagado mal Cuando pienso que me quieren Para mí, para mí ya es normal Perder con los amores Pero es que la verdad De ti no lo esperaba Que fueras a dejarme Sin motivos ni razones Ya no volveré a pedirte explicaciones No seré una molestia Esas no son mis intenciones Y es que este amor tan grande No habría como esconderlo Se notaría en mis ojos Se sudaría mi frente Por eso ahora te digo Y vuelvo y te repito Si tú no eres mi vida Mejor no somos nada Si no puedes quererme Mejor no somos nada Si no puedes amarme No quiero esta vida No quiero nada Y si no puedes quererme Mejor no somos nada Si no puedes amarme No quiero esta vida No quiero nada Y si no puedes quererme Mejor no somos nada Si no puedes amarme No quiero esta vida No quiero nada Si no puedes amarme No quiero esta vida No quiero nada